Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. El inspector general Mario Martínez indicó que a las 16 horas de ayer viernes se iniciaron las actividades operativas de la Policía Sanitaria en Encarnación. Realmente el día de ayer a las 16 horas se ha iniciado la tarea de la Policía Sanitaria por disposición específica del Ejecutivo Municipal, donde sus funciones y atribuciones se están reglamentando por ordenanza municipal, por una resolución municipal que oportunamente se va a dar a conocer. Actualmente las funciones determinadas es el combate contra el COVID, controlar la prohibición de aglomeración de personas en lugares públicos, también el sistema de seguridad, el distanciamiento social que estamos trabajando, todo eso. Entonces esto se está recién preparando con el fin de poder dar cumplimiento al decreto presidencial que actualmente está en vigencia, dado la situación que estamos atravesando, que ya varias personas están siendo afectadas por el COVID en zona de Itapúa, también acá en Encarnación. Tenemos informaciones de que en el IPS local ya algunas personas están perdiendo la vida en base a todo esto. Entonces ha creído necesario el Ejecutivo Municipal la creación de la Policía Sanitaria, que es un organismo dependiente de la Policía Municipal que está a cargo nuestro y que su coordinación, movimientos y funciones se está ya generando, pero mientras ya estamos haciendo un plan piloto dando todo esto a que la ciudadanía esté preparada y que trate de cumplir todas las reglamentaciones por cuanto es que en el cumplimiento a las medidas sanitarias también va a conllevar una sanción. Perfecto. ¿Qué sanción sería específicamente, inspector? Bueno, eso ya seguramente la semana que viene lo estaremos dando a conocer por el hecho de que la reglamentación en sí aún no ha sido concluida. Estamos en base, eso es el asesor jurídico, el abogado Néstor Gil, es el que está preparando todo el programa y oportunamente estaremos dando a conocer. No obstante, es una tarea que nosotros ya estábamos realizando con la Policía Municipal de Tránsito. Hoy en día la tarea derivada a la Policía Sanitaria, que es un equipo especializado, integrado por personas, trabajadores de la salud, ya sea que en su momento hicieron cursos, capacitaciones y va a estar integrado por 10 personas y va a tener, aparte, eso va a tener su responsable que seguramente va a ser asignado por el Ejecutivo Municipal. Los controles se intensificarán en horario habitual en el que la ciudadanía sale a recrearse los fines de semana, por lo que se insta al ciudadano encarnaceno e itapuense en general a respetar el decreto presidencial durante la lucha contra el COVID-19.